¡Hola mis queridos colorines! Hace mucho que no subo un vídeo porque estuve muy ocupada y esas cosas que tiene uno Pues hoy vamos a tuñar unas zapatillas estilo Vans No son de esa marca, estas son un poco más baratillas Pero para el caso da igual Son grises como podéis ver, no conseguí blancas Es decir, que sí vi blancas una vez que ya había comprado estas Así que para el mes que viene quedarán las otras Las pintaré de las blancas Entonces lo que vamos a hacer primero es proteger toda la zona que no queremos pintar Eso sí, suscríbete, dale a la campanita y dale un comentario a este vídeo Venga, vamos a hacer que este canal suba un poquito Bueno, muy bien, pues ya nos tenemos todo aislado toda la parte que no queremos pintar Yo ahí hice unas pruebitas porque soy ansia, así no puedo esperar Entonces, esto le tenéis que poner, yo le dije esto que ya viene con ello Pero si no, esto es para la humedad Si no le ponéis papeles y que quede bien tirante esta parte Pues nada, ahora lo que vamos a hacer Pues pintar todo con blanco Esto no tiene mayor secreto Lo voy a pintar todo y ahora seguimos Bueno, una ya está Vamos a por la otra Bueno, ya está seco y lo está pintado Y ahora lo que vamos a hacer es dibujarlo Que no sabes dibujar, no te preocupes Cálcalo, no pasa nada Todos hemos empezado, yo era muy pequeña y calcaba dibujos No pasa nada y así va soltando un poquito las manos Así que no te preocupes si no sabes dibujar Ahora, pues eso Me voy a poner a dibujar Música 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 Bueno, muy bien Pongo una tapita de estas que es de la comida de los chinos Y le pongo papel al bal Porque si no, las cosas que usas con acrílico después no valen Entonces de esta forma tiro el papel Una vez que ya usé los colores Y ya está Y te queda siempre el godete limpio O el platito que vayas a usar ¿Qué colores he usado? Pues violetas Y blancos Y un poquito de azul Y aquí es Pues ir pintando Nada más Tenéis que ir rellenando los lugares Y eso sí Cuanto más detalles le pongáis Más bonita va a quedar Recordad que debajo del vídeo Os pongo todos los enlaces a los productos que uso He usado acrílicos Pintura para tela Rotuladores Posca Unos rotuladores también de acrílicos Que salen muy buenos Así que si tenéis cualquier duda Preguntadme Yo encantado os contesto Así que os repito Cuanto más detalles pongáis Mejor Al final del vídeo Vais a ver que le doy con una pistola de calor Es para que se fije la pintura Como esto no lo podemos planchar Al menos yo no tengo una plancha tan pequeñita Como para que se fije el color Entonces le doy con la pistola Y ya está Así que espero que te guste Que lo disfrutes Y ya te digo Que si tienes alguna duda Pregúntame No pasa nada Yo te contesto Encantado de la vida Así que Dejo que disfrutes del vídeo Y ya sabes Suscríbete Dale a la campanita Y por sobre todas las cosas Sé muy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!